Vamos a comenzar el segundo bloque con el diputado provincial Julio Eduardo Egeman, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Un gusto. Igualmente. Estando en el Yoke y tomando un café en el bar de Turcato, me reprochaste a ver si te iba a invitar o no te íbamos a invitar. Claro. Es que nosotros, hay quienes, como por ejemplo Marcelo Sevilla, lo mencionó él, no podemos estar sujetos a los bebenes de los resultados. De los resultados. No, es el resultadismo. Hay que tener una perspectiva mucho más amplia. Pero es bueno, el tipo Menotti, el independiente. Claro, por supuesto. Quedaron poco al final, ¿no? Quedamos poco, pero hay que meter en pie las convicciones. Y por eso te digo, qué raro si acá este programa, y vos siempre han cultivado ese espíritu, esa mentalidad, también queden prendidos en esto de que sos notas y tenés poder. Pero si te apuntas del poder, no salís más. No. Es como bien dijo el Tati Bernet en su momento. ¿Cómo vas? Cuando dejó la gobernación. Seis meses después, sí. Recibió su primer llamado de los seis meses después. Hace la pausa. Hace la pausa. Le preguntaron quién era. Sí. Mi madre. Era mi madre. Fue genial. Fue genial. Bueno, en este caso, son circunstancias. De pronto, ojo, hay que estar atentos. Le decimos a los muchachos, porque uno puede recuperar una cuotita de poder. Y entonces... Está bien, te das razón. Nosotros... Miembros diarios. Y eso es que estoy satisfecho por la lección que dices, Juan. Seguro, Juan. Encima, como buen menotista que soy, a uno le importa ganar o perder, pero como... Y creo que hicimos una elección primaria muy buena, que jugamos muy bien. Muy buena la elección. Fue un contento Marperotti agradeciendo el aporte que se hizo en esa primaria. Y particularmente fue un desafío provincial, para mí, muy fuerte. Y era la primera vez que lo hacía. Realmente me quedó un saldo valioso. Y por muy poquito uno no estuvo dentro de los siete primeros de la lista. O sea, a mí el ordenamiento final me da discusión legal mediante, me da un lugar número tres en la lista de los diputados. Pero el peronismo después en la general metió siete diputados. Y obviamente eso hace que muchos no logramos ser reelegidos. Pero te reitero, es satisfecho porque generamos un espacio nuevo además. El último que entró fue Olivera, Ricardo. El último fue Olivera, que era el número siete de la lista. Ricardo Olivera. Así que, bueno, en ese sentido, más allá de los resultados satisfechos por haber tenido la posibilidad de expresar coherentemente lo que uno piensa, las miradas que uno tiene dentro de lo que es el movimiento al cual pertenezco. Muy bien. De cualquier manera, y esto sí como análisis general, Julio, de cualquier manera, la cosecha de diputados del peronismo en la provincia y también acá, incluyo a General López, fue pobre en relación a que los senadores casi, casi mantuvieron los mismos. Sí, y hay que analizar eso. ¿Por qué no? Lo cierto es que... También esto es motivo de análisis. Digamos, por un lado gana la gobernación. Los senadores prácticamente se mantienen. ¿Y cómo es posible que en la cosecha de diputados que iban cinco listas o seis, no me acuerdo cuántas? Sacamos menos votos en la general que en la primaria. En la primaria logramos movilizar cerca de 400 mil y algún poquito más de votos, en la general un poco menos. La verdad que las veces que había ganado el Ejecutivo, el Frente Progresista, llámese Bonfatti primero, el peronismo logró 28 diputados. Después con Lipsi logramos 10 diputados. Ahora que recuperamos el Ejecutivo Provincial, hicimos siete. Es para estudiar, yo creo que aquí evidentemente, y tiene que ver incluso con una de las cuestiones que a mí particularmente me afectó en el espacio, yo lo planteé claramente, buscar que Santa Fe tenga una posición clara en torno a la defensa de las dos vidas, por ejemplo. Este mensaje lo planteé, pero esto fue, como pensamiento fue claramente referenciado por Granata. El factor Granata fue muy fuerte. Hubo seis diputados que obtuvo este espacio liderado por la candidatura de Granata. Eso fue un tema que también evidentemente hay que meterlo en el análisis de los por qué se lo han solamente siete diputados, además de que obviamente habrá que pensar con más tranquilidad y de cara al futuro cómo se reconfigura la potencialidad de nuestra fuerza en esa categoría de legisladores provinciales. Habrá que ver, ¿no? También tenemos a Lipchik que encabezó la lista de diputados provinciales por parte del Frente Progresista. Pero Julio, ¿no se te ocurre a vos pensar? Porque los senadores en general tienen su propia... en general no. Sí. Tienen su feudo. Casi, te diría que son... La vieja rémora de los señores feudales, por lo menos aquí en Santa Fe, son los senadores nuestros, de los 19 departamentos. Pero digo, ¿no te parece que, digamos, esto de por qué sucede esto en diputados? ¿No es que falta una actitud más contundente de parte del Partido Justicialista? Que el Partido Justicialista no ha jugado un rol... ¿Cómo puede ser que haya tantas listas tratando de representar tantas vertientes que tienen en el justicialismo cuando estaba a punto de ganar la gobernación? Bueno, lo que pasa es que, lo hemos dicho oportunamente, el peronismo tenía un muy buen candidato, que era Manuel Pelotti, pero carecía de una conducción convalidada. Esto no estaba dado por una cuestión de que no había existido un proceso interno que determinara quién era la conducción. Si fuera una figura deportiva nos faltaba el director técnico. Entonces, ¿quién ponía a los titulares y suplentes? Es muy difícil ser suplente en un equipo donde hay que entender que hay cierta paridad o distintas miradas. No se puede resolver esto sin lo que es el único mecanismo que entendemos, que fue la participación de la gente. Yo creo que el camino que se encontró fue dar espacio a la participación democrática de todos los sectores que quisieran hacer listas de diputados provinciales. Creo que además revitalizó, que permitió que muchos sectores se entusiasmaran creo que en ese sentido no pasa porque hubo excesiva cantidad de listas. No es esa la problemática. A contra de mí, prácticamente creo que esa idea de unidad en la diversidad que uno decía se plasmó adecuadamente. En definitiva, ese no es el punto. El punto es cómo después de este proceso se potencializó esta gran movida interna. Y ahí quizás faltó integrar mayor esfuerzo de cada una de las ocho listas que participamos en esa primaria. Quizás faltó mezclar ya de otro modo lo que era toda esa confluencia de esfuerzos. Eso no se sintetizó en el mismo plano. Bueno, y ahí quizás es otro de los puntos que también hay que ir a sumar. Las cuestiones que sí. Pero yo no creo que esto del tema del peronismo se resuelva por anular participación o listas que se presenten. En eso es un tema que puede tener algún ordenamiento, no ser tanta. Se podrá pensar en un mecanismo. Pero de cualquier forma eso tiene que ver con cómo se está conduciendo. Y en el peronismo santafesino recién ahora podemos decir que emerge una clara conducción. Nosotros venimos de una primaria incluso entre Perotti y Bielsa. Esto quiere decir que hasta en ese punto había discusión acerca de quién era el mejor candidato que teníamos. Ahora esto tiende de cara al futuro a crear otro modelo. Una situación ya de cara al futuro que tiene Omar Perotti como la gran referencia provincial va a significar que naturalmente cuando se hable de listas de diputados, de candidatos a senadores o intendentes, bueno, ahí va a darse otro punto de organización. Está bien. No vamos a insistir en esto. De por qué manera, digo, el resultado no fue bueno. El diputado no. Pero yo la verdad que sinceramente si ganamos la provincia y la recuperamos después de 18 años tampoco quiero no tener eso como primer punto resultado. Si el resultado me indica que el peronismo recuperó después de 12 años a la provincia de Santa Fe y Perotti es gobernador. Entonces, obviamente, convengamos que el resultado fue altamente satisfactorio, extraordinario, podemos decir, y que lo cierto es que habrá que corregir algunas cuestiones, mejorar algunos aspectos, por ejemplo, en lo que hace a cómo afrontar esa categoría de diputado por caso, cómo pelear la recuperación de algunas intendencias y comunas que se perdieron. En general López, por ejemplo, tenemos también que recuperar mucho y así en otros lugares. Esto es, de cara al futuro, un compromiso que se viene, pero convengamos, Juan, que yo lo primero es estar contento, más allá de que el diputado no fue muy bien, pero cómo no decir que el peronismo logró un gran resultado porque procesó muy bien lo que era unidad en la diversidad, lo resolvió inteligentemente. Y esto es el resultado, ¿no? Sí, me convenciste. ¡Qué bien! Convencer al doctor Di Polo no es nada fácil. No, 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 porque está bien. No, pero de cualquier forma, a la vez también, lo que estás planteando tiene una gran lógica, Juan. No, bueno, lo que me llama la atención, digo, en mi interrogante me parece bien que lo hayan podido discutir así al aire. Esa cuestión de los diputados y la lista de diputados no afectó al resultado central. Por lo tanto, fue un tema que movilizó, generó consenso y, de hecho, fue un factor que para mí coayudó a la victoria. A la victoria, sí. Perotti tuviera... Exactamente. Creo que todo coayudó, se movilizó. En la primaria hubo varias listas que trabajamos para que Perotti fuese gobernador. Eso fue útil. Está bien, está bien, estoy de acuerdo. Yo, mi interrogante es si esto no afecta a la autoridad del partido y termina siendo siempre como es... Pero la autoridad del partido, Juan, está afectada hace tiempo porque no tenemos un partido convalidado con un proceso de participación, de elecciones. Teníamos una condición formal. Oliveira fue un correcto administrador de una conducción formal del partido. Una buena persona. Una buena persona, un buen compañero, un buen dirigente. Fue un factor de unidad, de diálogo, pero convengamos que era una cuestión meramente formal. No le podemos dar encima poder de decisión a quien carecía porque en realidad el poder no se... Es una cuestión meramente formal. Uno puede tener el mejor título, emperador, rey, pero no gobernar a nadie, ¿no? Así que en ese sentido lo bueno de Oliveira fue que vio la cuestión formal, entendió lo que estaba pasando y administró correctamente ese momento. Ahora, también digo que en el futuro ya se presupone en Santa Fe un peronismo de otro perfil. A ver, te hago la última pregunta, pero hacétela vos. Sí. Hablame de lo que quieras. No, este peronismo santafesino que tiene su propia vitalidad y su propio esquema impronta para el futuro, hoy tiene un compromiso y aprovecho este momento para hacerlo público a través de medios, que es defender a nivel nacional la fórmula Fernández-Fernández. Estamos comprometidos en apuntar a lo que es la idea del cambio a nivel nacional porque después de estos cuatro años de la gestión Macri, el costo social ha sido muy alto y el costo para el país, desde su soberanía, su fortaleza productiva, es realmente muy, muy, muy duro. Hay un drama social. Hoy está el frío, pero está el hambre que está golpeando muchas puertas. Frente a este cuadro de situación donde hay un desaliento a la producción y un fortalecimiento a la especulación financiera y un endeudamiento que realmente es peligroso para todos, creo que es muy oportuno que haya un cambio en la política nacional y creo que en ese sentido este espacio, esta coalición, este frente para todos que hoy expresa esta fórmula donde hay distintos sectores, un abanico también amplio que queremos volver a conducir hacia un resultado positivo y valioso en el país, es un poco lo que también aprovecho esta oportunidad para, por supuesto, expresar públicamente mi respaldo. He sido corto, prudente. Sabes manejar los tiempos mejor que yo, así que cuando vos te excedés, ¿por qué querés? Bueno, Julio, me alegro de tenerte aquí. Igualmente, gracias. Vas a volver, ¿eh? Pero con todo gusto, siempre es un gusto estar acá. Bueno, acá no. Pero también, pero vamos a volver sobre estas cosas. Sí, sí, sí. ¿Cómo profundizar los temas que hay? Es el debate político lo que no hay que cumplir, si un gran problema que también tuvo el peronismo es haber llegado. Bueno, vamos a seguir. Claro, hay que seguirlo. Aparte, es un tema apasionante. Muchas suertes, Julio. Gracias. Vamos a la pausa. Gracias.